Enrique Santamaría Valdonado 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 Entonces es muy grato para nosotros que seamos un punto de referencia y que la banda colabore para que sea un punto importante para poder nutrir esa parte cultural del estado. A raíz de la muerte de nuestro padre el pasado 17 de septiembre del 2015, la responsabilidad que tenemos como hijos es dar continuidad a este trabajo que él arduamente hizo durante tanto tiempo. Don Brígido fallece en 1975 y Don Carlos es quien toma la batuta enseñando a sus hijos, sobrinos y todos los niños que deseaban acercarse. Bueno pues esa es la misma responsabilidad que ahora nos toca compartir de dar continuidad al trabajo de nuestro padre y de toda la gente que viene detrás de nosotros con la historia que ha hecho esta banda. Como banda queremos unificar al pueblo a través de nuestra música, tenemos varios proyectos donde pues domingo a domingo invitamos a la gente a que vengan, nos conozcan y las mismas familias de aquí de Tlayacapan puedan convivir y se da una socialización de manera natural entre las familias. Como persona pues bueno dejar, dejar escrito algo de lo que es la historia de Tlayacapan, de su música, de sus bandas. Y bueno la música, nuestra música ha trascendido, llega gente y nos lleva, lleva su material discográfico y lo utilizan allá en Europa, en otros continentes, en Estados Unidos específicamente es donde hay mucha gente que lleva nuestra música. Entonces continuar con ese trabajo, no abandonarlo, ser más directos con nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto musical.